Saludos amigos. Los años electorales, como lo fue el 2020 que recién pasó, han sido a lo largo de nuestra vida democrática periodos de incertidumbre. Las perspectivas palidecen y la gente se deja atrapar por las sombras de sus propios temores. La razón radica en las ilusiones que los dominicanos se forjan en cada proceso por la enorme influencia estatal en la vida ciudadana. La visión miope del equipaje que trae consigo el año electoral no deja ver con claridad, sin embargo, su verdadero valor. El hecho de que los dominicanos podamos ejercer el voto cada cierto tiempo para decidir quién gobernará la nación y quiénes irán al Congreso y a los gobiernos municipales no tiene precio. Independientemente de los resultados y de los vicios propios de nuestras deficiencias democráticas, los años electorales constituyen un importante paso adelante a despecho de las prácticas viciosas y clientelares características del quehacer político nacional. Con todo lo mar que pueda parecernos el sistema bajo el cual vivimos, la posibilidad de cambiar o preservar un gobierno es un derecho que los ciudadanos debemos esforzarnos en mantener y consolidar, pues es la única y menos costosa de las fórmulas para engrandecer la República y mejorar el funcionamiento de sus instituciones. Mientras podamos decidir el camino a seguir, no importa cuántas veces tropecemos si nos queda la posibilidad de levantarnos. La frustración acumulada a lo largo de nuestra experiencia electoral, que ha sido mucha, ha ayudado a trazar la vía para mejorarla. Y aunque continuemos insatisfechos todavía de los resultados del empeño para perfeccionar los mecanismos electorales, cada decisión nos acerca al día en que la incertidumbre de la proximidad de una elección no sea traumática y aleje de nosotros los oscuros nubarrones que tantas veces han ensomorecido el panorama nacional. El derecho ciudadano al sufragio es el legado real de una democracia. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero.